Música Es el momento de hacer la apuesta en común del grupo clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a empezar primero por este, ¿vale? Como se puso para que se me eche mejor. Normalmente lo hacemos desde su sitio sentado y sin ningún problema. ¿Quién habla? Hay un susurro que no tole. Y como me doy cuenta del susurro que es, me voy a poner un poco enfadada. Yo no quiero, porque me va a tener una cosa divertida y luce. O sea, es la hora de escuchar. Normalmente lo vamos a hacer sentado, ¿vale? Pero como tenemos las mascarillas. Esa clase está un poco hoy, que estarán haciendo alguna tarea, con un tono de voz totalmente inadecuado. ¿Escucháis cómo es inadecuado? Entonces, lo que vamos a hacer es que la persona, el equipo que va a hacer, va a contarnos las preguntas, ella va a hacer primero las preguntas de tema personal. Entonces, ella se levanta, y así la escucharemos lo mejor, por eso es de levantarse, no por otra cosa. Se levanta y le hace la primera pregunta a Rocío. Escuchando, chicas, que es importante que escuchéis, lo vuelvo a repetir, es fundamental que cuando un profesor o profesora, que le diga que escuchéis, porque soy 32, y si no estáis atentas, luego no sabemos lo que hay que hacer. Y no podemos sentar el profesor y la profesora de uno en uno, explicando la tarea. No, eso era cuando son niños muy pequeños y tal, vale. Pero ya nosotros somos adultos de primero de la ESO. Chicos y chicas maduros, grandes, motivados, con ganas de aprender. Entonces, no necesitamos eso, ¿vale? Bien. Entonces, ella hace la primera pregunta. Uy, a ver si hay quien es el niño. Todavía hay una nena y un nene que no la dice. Vale, venga, escuchamos. Vamos a hacerlo rapidito, porque tampoco va a dar un discurso Rocío. Se trata de poner una pincelada sobre su vida que la conozca y un poco tampoco hace falta si hay un máster de Rocío. Venga, empezamos. La primera pregunta, y atento para lo repetir. ¿Cómo te ves dentro de aquí? Pues, espero que no es muy diferente de ahora, pero un poquito más bien, acá. ¿Te has casado? ¿Que si me he casado? Sí, me he casado. Muy bien, venga, la siguiente pregunta. Vete mal, la siguiente pregunta. Venga, escuchamos para que no esté repetido. Sí, lo tienes que hacer lo más rápido que tú. Lo más rápido que tú. Un respeto a la compañera, escucháis a la compañera, nadie. ¿Me convirtió? Venga, que si no se nos eterniza, ¿eh? Venga. ¿Te haces feliz trabajar como profesora? Muchísimo. ¿Te gustaría viajar para otro país? Sí. ¿Ha trabajado en otros universos? Sí, muchos. ¿Cuántos años llevas trabajando como profesora? Sí, unos 20. ¿De que hay bien todos los alumnos? Normalmente sí, hasta que me debo entrar a otro país. ¿Y yo? Oye, vamos a ver, cuando un adulto habla, silencio total y escuchando, ¿eh? No se permiten comentarios. Venga. ¿Te gusta la clase que te ha tocado o no? No. ¿Seguro? Bueno, pues muy bien. Mira, cuando me parece que el equipo ha hecho un buen trabajo. Sí, sí, sí. Y yo te felicito. Y además, el aplauso que hacemos en el ITACA, ya sabéis cuál es. El aplauso que utilizan las personas sordas. En este instituto ahora mismo, no sé si hay alguna chica sorda o no, pero hemos tenido una alumna que era sorda, no lo necesitaba porque llevaba sus implantes y no lo necesitaba, pero lo necesita la sociedad. Venga, muy bien. Enhorabuena y el siguiente equipo. Sí, chicos. Venga. Ya sabéis que lo estamos haciendo así con la COVID, ¿eh? Y porque hay mucho lío. Si no, la hacemos desde los equipos. No se levanta nadie aquí a hacer nada. Pero hoy, si no, no se nos va a escuchar. Venga. Venga, empieza. Eh, eh, ¿escuchamos? Chicos, chicas, ¿escuchamos? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Te gusta algún tipo de consola? ¿De jugar? Sí, de... Sí, bueno, tú puedes utilizar mucho la IPA donde hay huevos, pero no mucho la consola. ¿Hay algún alumno que prefieres más que otros? No. Se ha hecho más ostendido. No, no, no podemos estar haciendo comentarios porque es como si fuera una entrevista. Y no podemos estar haciendo comentarios. ¿En cuántos institutos y colegios has estado? Uf, en más de 30. ¿Has repetido alguna vez? Sí. ¿Repetido yo como estudiante? Sí, como estudiante. No. Nunca. ¿Y algo? Yo sí. ¿Te gustaría trabajar a ti en reposo? No. ¿Cuántos años tienes? 50. 50. A ver quién llega a mi edad, sí. ¿Has vivido alguna vez en el extranjero? No. Fuera de Sevilla sí, pero en el extranjero no. He ido de vacaciones. Vale. ¿Cuántos hijos tienes? Dos gemelas. Niñas. Muy bien. Enhorabuena. Y felicitaciones a ti. Mentira. ¿Ya vení con este corazón? Venga. 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 Vamos a escuchar las preguntas de este equipo. A ver si no hay ninguna referencia. ¿Qué te hace feliz? La felicidad de mis hijas. Entre otras cosas. ¿Cuál fue el día más feliz de tu día? El día que nacieron mis hijas. ¿Te gusta vuestra clase? Sí. Sí, tenéis vuestras cosillas, pero sí me gusta. ¿Prefieres la fotografía o la lengua? La lengua. ¿A qué universidad fuiste? Aquí a la de Sevilla, en la del Prado, la universidad antigua. ¿Por qué decidiste estudiar magisterio? No estudié magisterio, estudié cirrología, pero lo decidí porque me gustaba mucho y quería dedicarme a esto. ¿Quién o quiénes eran tus clases? O sea, mi amor platónico cuando eras adolescente. Mi amor platónico cuando yo era adolescente. Era un grupo muy antiguo que se llamaban Los Pecos. ¿Qué niños sonarán? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es más antiguo. Pues, y Camila 6 también. ¿Qué es lo que se llama Antigua? ¿Cuántas mujeres has venido? ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Cuatro o cinco! Vamos a decir que cuatro. ¡Muy bien, felicitaciones al equipo! ¡Muy bien! ¡Venga, para ver! ¡Sinércitos! ¿Cuál es el centro de hoy? Me gusta mucho leer, viajar y pasear con mi perro. ¿En qué te gusta hacer el tiempo libre? Pues eso, leer, veo series, paseo, salgo con amigos y amigas. ¿Cuál ha sido tu peor no termino de examen? ¿Mi peor no termino de examen? Uy, ya no me acuerdo, pero algún suspenso tuve en la misma ocasión, claro. ¿Cuántos años...? Vale, bueno, ya se ha dicho que cuántos años ha estado trabajando en la profesión. ¿Cuántos trabajos ha tenido? Solo el trabajo del profesor. Afortunadamente. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar por la mañana o por la tarde? Por la mañana. ¿Qué temó tibos para ser maestra? Pues probablemente mis profesores distintos. Porque me gustaba cómo eran y cómo nos trataban y lo cómodo que nos hacían sentir. Y el contacto. Me ha gustado mucho el contacto con la gente de vuestra. Y la gente de vuestra era. No sé qué has dicho, Luca, pero prefiero no escuchar. Vale, pues ya han sido las preguntas. Muy bien. Felicidades al equipo. No me interesa conocer quién es la profesora. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad en otro instituto de hacerle preguntas a una profesora y escuchar su vida. Porque la vais a conocer en otra pacienta. Vamos a escuchar lo que tiene que... Vamos a escuchar lo que tiene que... Ya estamos todos, ya estamos todos. ¿Cuál es el equipo que más te gusta? ¿De estos equipos? No quiero decir. ¿Qué alumna lo has pesado? ¿Qué alumna lo has pesado? Tampoco voy a ver dónde pasa. ¿Se sabe quién es? ¿Has estado en alguna depresión profunda? No. Afortunadamente. ¿Qué o quién ha sido lo que te ha hecho siempre mejor? Mis hijos. ¿Qué largo, no? ¿Dónde veraneo? ¿Dónde veraneo? Depende. Hay veces que voy a la playa, hay veces que voy a ciudades como Roma, Barcelona. Depende del verano. ¿Dónde te gustaría viajar? ¿Dónde me gustaría viajar? Pues me gustaría viajar a Egipto, que no he ido nunca. ¿Te emocionan los partidos de fútbol? No tanto. Antes más. ¿Te hace feliz que tu actitud no se acomoda en rota? Por supuesto que sí. ¿Si es el artista y soy maestra? Sí. ¿En qué título estudiaste? En el Instituto Antonio Machado, en la calle Arroyo, en Sevilla. Muy bien. ¿Cómo te sientes cuando estás con esta clase? Pues hay días mejores y días peores. Una afortunación. ¿Te gusta mandar reveres? No, pero a veces es necesario. ¿Te gusta andar a C.L.? Sí. Sí. ¿Qué otra carrera querías hacer si no fueres profesora? Psicología. ¿Qué querías ser de mayor respecto al trabajo? A principio yo quería estudiar Derecho, pero luego ya en el Instituto de Servicio de Educación. ¿Qué te gustaría mejorar de nosotros? ¿De la clase? Que estuvierais más en silencio y que os comportárais un poquito mejor. Por lo demás he estado muy contenta, pero el estar en silencio y trabajar un poquito más. ¿Cómo era que te quiera? Pues mira, aunque no nos parezca era muy buena. Se ve que me estropeé luego, pero de chica era muy buena. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué pasa con los equipos? Si en ese equipo alguien le quiere decir algo, bien. Si no, nada, no pasa nada. ¿Qué pasa con los equipos? 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 ¿Qué pasa con los equipos?